Canta Pastores Canta Pastores Danza pastores que esta noche es noche buena, suene la gaita, zamborí y bandereta Danza pastores en un portal ha nacido, danza pastores que ya está el niño aquí Las estrellitas del cielo van anunciando el camino, que han de seguir los pastores por ver a las lenguas tíos Danza pastores que se duerma el ajelito, besar yo quiero a ese niño tan bonito Danza pastores pero fuera del portal, que está dormido y se puede despertar Danza pastores que esta noche es noche buena, suene la gaita, zamborí y bandereta Danza pastores que en un portal ha nacido, danza pastores que ya está el niño aquí Danza pastores que se duerma el ajelito, danza pastores que ya está el niño aquí ¡Gracias!